Esta semana en Gobierno en Acción La Secretaría de Gobierno realizó la última sesión del Consejo Distrital de las Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, donde se hizo un balance de los logros alcanzados por la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa durante el 2017 y la Agenda para el 2018. Dimos apertura a la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia e hicimos un reconocimiento a los líderes, lideresas, defensores y defensoras que implementaron iniciativas ciudadanas que promueven la protección de los derechos humanos en los territorios. Mediante una jornada de limpieza, siembra de árboles y sensibilización a los vecinos del sector, en un trabajo interinstitucional recuperamos un punto crítico en el Parque La Asunción de la localidad de Puente Aranda. Inauguramos la décima Casa del Consumidor en la localidad de Rafael Uribe Uribe, cumpliendo así la meta que se tenía proyectada para el 2017. Continuamos realizando operativos de incautación de pólvora en Bogotá. A la fecha se han incautado una tonelada y media de pirotecnia. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.